Los tornados provocan tal efecto hipnotizante que hay quienes pagan porque los lleven a verlos durante abril y hasta agosto, o quienes arriesgan su vida por tal de estudiarlos o grabarlos, simplemente para tener un recuerdo de su impresionante paso. Es famoso el corredor de los tornados, ubicado en Estados Unidos entre las montañas rocosas y los montes apalaches, por la frecuencia con la que se detonan y por su poderío destructivo. Sin embargo, en México también ocurren, aunque con menos fuerza y frecuencia. Pero, ¿qué es un tornado? En el hemisferio norte se originan en la época de calor, ya que las parcelas de aire caliente chocan con los vestigios de las masas frías procedentes de Norteamérica. Ese encuentro origina torbellinos que ascienden cada vez más hasta encontrarse con una nube de tormenta, a la que hacen crecer hasta 15 kilómetros de altura. Asimismo, las partículas de agua y granizo viajan en verticales ascendentes y la atmósfera presenta gran inestabilidad. Es el momento en que las corrientes de aire descienden. Una vez que estas corrientes llegan a la base de la nube, comienza a formarse un cono en la parte baja de la nube o en la base. Una vez que esto comienza a ocurrir y las condiciones siguen estando propicias para que ese cono se alcance o tenga contacto con la superficie terrestre, estaremos hablando entonces de un tornado. En el hemisferio norte, los tornados giran en dirección contraria a las manecillas del reloj. Fueron Tetsuya Fujita y Alan Pearson, investigadores de la Universidad de Chicago, quienes hicieron la escala para calificar a los tornados de acuerdo a la velocidad del viento y a su alcance destructivo. Esta clasificación va del F-0 al F-5. La velocidad del viento en F-0 alcanza los 120 kilómetros por hora. En F-1 llega hasta los 180 kilómetros. El daño es tan impresionante, tan violento, destructivo y por supuesto increíble, pues los tornados pueden alcanzar una categoría de F-5 cuando los vientos puedan superar hasta los 400 kilómetros e inclusive hay registros de 500 kilómetros por hora de un tornado. El origen de los tornados es similar al de los huracanes, el cambio viene en la manera de manifestarse. El huracán tiene dimensiones de cientos de kilómetros y de días de duración, mientras que el tornado tiene una duración apenas de minutos, tal vez una hora y en el espacio en el que se desarrolla no más allá de un par de kilómetros. El Servicio Meteorológico Nacional trabaja con el radar para localizar los posibles escenarios de tornados. Además, los videos enviados por los ciudadanos que logran registrarlos se convierten en valiosa fuente de investigación. En México, la culebra prehispánica se sigue manifestando.